¿Por qué no deberías coger el móvil en una gasolinera? Según la teoría, la radiación que emiten los smartphones podría desencadenar un incendio al ponerse en contacto con el combustible, una posibilidad remota teniendo en cuenta la potencia de un móvil, y aún así, respaldada por alguna explosión causada por una llamada inoportuna. A pesar de lo que circula por la red, el reglamento no impone multas por chatear al lado de los surtidores. Eso sí, ojo con el próximo tuit que publiques sobre las petroleras, no vaya a ser el último.